seguimos pedaleando por la vida por la salud para las personas que están enfermas del corazón de las piernas de la columna del azúcar hay que pedalear mínimo 5 10 15 20 minutos media hora de acuerdo a lo que tú resistas más pedaleando para adelante para atrás lento después más rápido hoy es primero de agosto 2022 desde silo de cali colombia